Hola Usorios, vamos a hacer la guía de Resident Evil, el 0, la versión de Gank El 0 no es el 0 wey, no es el remake Concha, ya no importa ya No va a haber grabación ya, tanto wey La Resident Evil 1, la remake, para la versión de Gank Y aquí está la persona que va a hacer la guía, no la va a hacer yo La va a hacer DVD o Bloodlink como lo conocen Porque el nombre real pa' aquí, si en la red te conocen por Nick no te conoce No, no me conoce como... Ya, no voy a editar eso, me va a bajar ya Ya, parte de tu wey, sí, hace tu wey, comenta, manda salud a tu wey Ya, hola, hola mami Bueno ya, acabamos de perder 40 segundos de video Pero bueno, me presento, soy Bloodlink Ahora voy a comenzar la guía de Resident Evil Remake Para los que nunca lo han jugado Les recomiendo la dificultad fácil, que es la segunda respuesta Ya, que no me acuerdo que dice, pero tienen que meterse a esa Yo voy a hacer la guía con la dificultad normal Que es la primera respuesta Si la quieren hacer corta y fácil, ocupen a Jill Porque te dan todo Le dan todo Le dan todo Le dan todo No, literalmente, o sea, no piensen mal Ya, no vamos a ver los videos porque a baja vamos a perder mucho, mucho tiempo Si, la idea es ver como huaifu, o sea, como completar el juego en una hora, lo voy a decir No, tengo, puede ser lo más corto que pueda, pero igual me gusta huellar cuando juegas Yo no soy tan así para hacer guías de Mega Man super rápido Oye, si, de la guía de Mega Man super rápido le he hecho dos etapas y nada más Ni de Star Wars, ni de Star Wars No, pero tenis, ¿cacháis las mañas? Bueno, aquí la voy a indicar todo, todo, todo Como sacar llaves, puertas, y los bugs, para tener... Si, no, hay un bug, pero es como... Nos va a ayudar Caleta porque la vamos a pasar super rápido Ya, eh, vamos... Bueno, esto es lo primero que se hace, ¿cacháis? Se cacha el tiro que hay que ir al comedor porque te obligan a ir al comedor Ya, ahora vamos a la puerta de acá Oh, qué raro Esto es tiempo de carga, me encargan Ya, nos vamos a la izquierda, nos encontramos con nuestro primer zombie ¡Pelaito! ¡Chao, pelaito! Ahora tenemos que... Correr, ¿no? Y nos devolvemos donde barco Claro, como... Como Jill... La ayuda en todo... Ni siquiera matar zombies, ni siquiera... Ni siquiera matar zombies, ni siquiera... Obligatoriamente, matar como tres zombies Que no te dejan pasar alguno... O de hecho, igual, puede pasar ¿Vamos cómo lo mata? No... Jajajajaja Y ahora tenemos que devolvernos donde huésca Ya... Para los que no cachan huéscares del rubio Aquí no hay foiler ni nada de la historia Así que la idea es que como... No, no, no... Hay gente nueva que... Les recomiendo empezar con este juego porque... Ya, no es tan difícil como el de play Pero... Cuenta la historia bastante completa Le agregaron varias cosas Ya... Aquí... No encuentran a huésquero Así que se ponen de acuerdo Pero... Ahora... Mandan a Jill a averiguar... Cómo está esta... Esta sala grande Así que yo averiguo muy rápidamente Cómo está la sala Oh, está bonita ya... Chao... Está bonita, chao... Bueno, chao... Si, si... Barrio no hay nada Y así que... Dame una ganso Y le dan una ganso Y le dan todo Y ahora... Vamos a buscar la llave espada El primer objetivo Bueno... La llave... Para que no sepan Lo que hace la ganzúa Es como para abrir... Las puertas que todo estén como... Cerradas y necesiten llaves Ocupan la ganzúa Claro... Pero no es necesario Ahora si jugaran con Chris... Cagaron... Cagaron... Necesita... Las llaves viejas Son... Cada puerta que esté cerrada en el mapa Necesita hay unas llaves viejas Que para encontrar... No sé... La... La tina... De ajo el water... No sé... Ya... Aquí hay un video Que no sirve de nada Igual lo va a tomar Pero es bacán... Me recuerda... Al umbrero Chronicles Se ve muy bien Ya volvemos... Malditos tiempos de carga Pero no es tanto... Ah no... Me dio torpe con el control Y ahí... Ahí no haciendo... Tu super truco así... Para obtener... La... Granada... Granada infinita Si... Eso lo vamos a ver después Porque todavía no... Necesitamos la llave armadura... O la llave casco... No me acuerdo... La llave armadura... Si... La llave armadura... Para ir a buscar la... La lanza granada... Si... Si... No me acuerdo... O... No se kill la... O no... Matar zombies... Aquí es como... Sobrevivir... No más... O... 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 lo malo que el Gile es un poco tímido es dudosa es que? es dudosa ahora tenemos esta flechita en esta flecha hay una punta que es de un material parecido a la emeralda ya tenemos que ir al cementerio en el patrio de acero donde hay un panteon tenemos que entrar a ese panteon bien vamos a alcanzar porque nos quedan 6 minutos nada de mas la misma parte y ahi terminaríamos la primera parte? si pero vamos al tiro para la segunda ya se le tira a matar el juego no se como te tienes que tener cerrado aca no se pero terminas el juego me voy a acostar acaba de salir de vacaciones este zombie vomita así que tenes cuidado los zombies de llores cortos esos vomitan así que hay que tener cuidado bueno aquí en esta donde el angelito se completa la flecha y se abre la puerta del panteon no podes pasar hasta que se abre completamente es raro eso es re flaca menoputa no puede pasar no puede pasar y ahora bajai 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 mucho ya en esto mas adelante vamos a ver que se ponen las 4 mascaras de la muerte ya uy ya y para abrir esa esa tabú que esta ahi aparece el crimson head que se llama aquí hay un libro el libro maldito algo asi ya ya ahora uno examina el libro lo voy por detrás una llave una llave una llave una llave y te obligan a verlo asi que chao esta llave se llama llave mansión pero si tu la das vuelta oh hay una espada y se llama ahora llave espada tan tan y eso sirve algo la llave espada no darlo vuelta y saber que es la llave espada es para identificarlo que si no lo das vuelta todo se llama mansión key mansión key la llave mansión mira bueno ahi ya tuvimos la llave mansión vamos a volver a donde tenemos que usar la llave por primera vez 7 minutos mira mira un zombie mira mami un zombie rar uuuh ah no lo otro bueno cuando termino la grabacion los 10 minutos ahi te voy a grabar porque para quien el usuario quiera ver como guardar la partida ah si vamos a usar la llave primera vez aqui hay cosas que uno puede hacer pero son innecesarias por ejemplo por aqui hay un encuentro con el con otro zombie esta bien mira te lo voy a mostrar ahi bueno ahi arriba arriba de la estatua arriba de la estatua esta el mapa pero para que lo quiero me ensejo de memoria que pesado ahi adentro hay una daga una daga y la explicacion de como se usan las dagas pero ya la hice ya la saque entonces para que la quiero es una simple daga y al devolverse te acorrala un zombie entonces la voy a pa que pa que despues te va a servir porque ahi esta el closet pero no va a dar mas spoiler ya jajaja moviendo este mueble hasta aca te puedes sacar el mapa ya no lo vamos a hacer por tiempo y use la llave espada abro estas ya se usan harto ya y aca avanzamos para aca hay unas municiones en esa en ese mueble volvemos maravilloso tiempo de carga maravilloso tiempo de carga que me encanta desperdicio maldioso segundo y quedamos aqui si lo vamos a dejar hasta aca la primera parte y nos vemos en la segunda parte ya